Aire de Campo, el programa agropecuario del sudoeste bonaerense. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Aire de Campo. Comenzamos nuestro programa agrícola ganadero generado como siempre en el distrito de Bahía Blanca y salimos para diferentes partidos del sudoeste bonaerense. Y por supuesto, como ya les venimos comentando, sin límites a través de nuestro canal en YouTube Aire de Campo. Vamos a presentar ya mismo a las firmas comerciales que hacen posible que Aire de Campo esté en el aire con todos ustedes y volvemos con temas muy interesantes en el día de hoy. Auspician Aire de Campo, las siguientes firmas. Bueno, con el doctor Diego Conti, agente fiscal de la UFIG número 11, quien tiene a cargo, bueno, dentro de sus facultades los delitos rurales y también robos calificados, ¿no? Esta Fiscalía de Delitos Rurales que, bueno, fue creada hace poco tiempo aquí en el distrito de Bahía Blanca y que, bueno, cayó muy bien dentro del ámbito rural porque como que los productores nos transmiten a nosotros su satisfacción de que las causas de abigeato como que tomaron otro rumbo a raíz de esta creación. Así que, bueno, veníamos a entrevistarlo más que nada para, bueno, que nos cuente un poco a pesar de que ya pasó más de un año de la creación de esta Fiscalía, cómo fue que surgió la creación y, bueno, qué balance se puede hacer a lo largo de más de un año. Bueno, creo que la idea en realidad surge hace bastante tiempo, era una idea que tenía pendiente para ejecutar el Fiscal General Juan Pablo Fernández y finalmente en enero del año 2016 es que se crea la Unidad de Delitos Rurales para, no como una fiscalía independiente, pero sí como una unidad independiente para dedicarse exclusivamente a la investigación de delitos rurales, sobre todo abigeato. ¿Cuánta gente compone esta unidad? La unidad está compuesta por dos funcionarios y un empleado. Sabemos que siempre falta gente en la justicia, se han resuelto muchos casos en los últimos meses que fueron de notoria difusión. ¿Ustedes necesitarían, por supuesto, más gente, pero es factible ir incorporando más personal para poder aligerar las causas? Sí, siempre es bueno incorporar más gente. Obviamente que se podrían alcanzar mejores resultados, ya que con más gente se podría investigar aún más a fondo cada causa. Igualmente yo creo que con la creación de la Unidad de Delitos Rurales se ha avanzado muchísimo porque han concentrado todas las causas relativas a este tipo de delitos y eso es lo que ha permitido alcanzar esos resultados que mencionaba recién. ¿Ustedes trabajan bastante en coordinación con las patrullas rurales de qué distritos? Sí, se trabaja en coordinación con la patrulla rural Bahía Blanca y de todos los distritos que abarca el departamento judicial Bahía Blanca. Sí, en realidad, o sea, el trabajo es compartido y no sería posible sin todas las patas que conforman esta mesa. La Unidad de Delitos Rurales, la Patrulla Rural, los mismos productores, que un poco esto funciona como una retroalimentación, al ver que se están investigando más a fondo, más en profundidad, con mucha dedicación a estas causas, también se acercan a denunciar, a colaborar, en cada distrito tratan de aportar mejoras para la investigación, ya sea en cuanto a infraestructura, colaborar con la patrulla rural de cada lugar. O sea, todo va llevando a que se logren mejoras en todos los aspectos que, bueno, supongo que se van a ver reflejadas en los resultados que ya se han obtenido buenos resultados y creo que vamos en ese camino de mejorarlos incluso. ¿Qué estadísticas manejan desde que se creó esta unidad hasta el día de hoy con respecto a los casos de avigiatos? ¿Vienen bajando? Sí, en realidad creo que con relación a los meses de enero, febrero, de cuando se comenzó la tarea en delitos rurales, sí se observa una mejoría en cuanto a estadísticas. Eso lo hago extensivo también a la temática de robos con armas. Se ha logrado desbaratar alguna organización dedicada al hurto y faenamiento de animales en la zona y con eso sí, sí, yo creo que se ha logrado bajar la incidencia de estos delitos. Estábamos escuchando la primera parte con el doctor Diego Conti, fiscal de la unidad de delitos rurales que tiene asiento aquí en Bahía Blanca y jurisdicción en una extensa región circundante a nuestro partido de Bahía Blanca. Les quiero comentar nuestro Facebook, nuestro Facebook que es interactivo, que tiene muchas noticias, fotografías y novedades. Tiene mi nombre, Rubén Berman, entre paréntesis, Aire de Campo. Ahí nos pueden seguir permanentemente para actualizarse de noticias e informaciones muy interesantes para todos ustedes. Vamos a la tanda comercial y seguimos con Aire de Campo. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Pampero, uso intensivo, ropa y calzado para el campo, para el trabajo y urbana. Talles para todas las edades. Los mejores presupuestos para vestir a sus empleados. Aceptamos todas las tarjetas y las rurales. Procampo y Galicia Rural. Aproveche sus beneficios. Pampero los espera en el Bahía Blanca Plaza Shopping. En Industria Avícola, el peregrino encontrará la mejor calidad en pollos y huevos de la región. El Peregrino, Mallea 106. Hoover, como siempre, sembrando bien. Una empresa líder en máquinas para labranza y siembra. Amplia variedad de modelos. Dos años de garantía. El mejor servicio post-venta. Una Hoover es robusta y confiable. Acceso Ruta 76 de Arregueira y concesionarios Hoover. Biotecnicas Argentina. Les presenta desarrollos en nutrición con su trayectoria de más de 20 años de experiencia. Dietas para crecimiento y terminación de bovinos. Bovinos Extra y DasGrow Extra. Estas premezclas hacen eficiente su dieta de silajes, maíz, cebada y subproductos proteicos. El aumento de peso se eleva entre un 20 y un 30%. Realizamos formulaciones a pedido y balanceados con su respectiva asistencia técnica. Somos Biotecnicas Argentina. Los esperamos en Don Bosco 3235, Bahía Blanca. En el Parque Industrial de Tandil y en plantas de balanceados que comercializan nuestros productos. En Veterinaria y Bromatología Laboratorio Álvarez. Una sólida experiencia de la mano de los mejores profesionales. 25 de mayo, 139, Bahía Blanca. Teléfono 0291 453 37 47. Bueno, estamos en Productores Rurales del Sud con el flamante gerente de la cooperativa, Silvio Mélida. Silvio, te llega después de 23 años de estar dentro de Productores Rurales, este desafío importante dentro de tu vida. ¿Cómo lo estás tomando? Sí, la verdad que me toca en un momento que a los 50 años ser gerente de la cooperativa, en la cual estuve, como vos bien dijiste, un montón de años. Es decir, es un orgullo. También tengo que darle gracias a los directores, darle gracias a mis compañeros que son los que me dieron el apoyo para tomar este cargo. Es decir, ellos son los principales, digamos, que me dijeron Silvio, nos gustaría. Así que, bueno, la verdad, muy contento y esperar a ser lo mejor posible para la casa, más que nada. Silvio, la casa hace pocos días atrás cumplió un aniversario. ¿Cuántos años ya tiene Productores Rurales del Sur? Productores cumplió 67 años. Es decir, es una firma de las viejas de la ciudad, una conducta, la verdad, que gracias a Dios en 67 años totalmente intachable. Y bueno, ojalá, Dios quiera, nos enganche este 67 aniversario a seguir creciendo. Silvio, ¿cómo fue tu carrera desde que ingresaste hace 23 años a la cooperativa hasta llegar al puesto de gerente? Bueno, yo acá entré para paliar trigo, es decir, entré de changa, estuve dos años paliando trigo de changa, después quedé en productores, digamos, en forma efectiva, y hace 14 años la comisión me vio para que viniera a ser de encargado de cereales. Y bueno, a partir de ese momento, hasta el día de hoy, soy encargado de cereales y ahora, bueno, me toca también la misión de gerente. Pero bueno, es decir, ninguna de las dos cosas, voy a seguir siendo encargado de cereales también, pero, digamos, haciendo con mis compañeros, delegándole también parte a ellos. Sí. ¿Cómo está conformada con el personal en la cooperativa? ¿Cuánta gente trabaja tanto acá en la sede de Celarayán como en Parchape? ¿Cuántos son en total? Es decir, en total nosotros somos 11, ¿viste? Acá en la oficina somos 9, en Parchape son 2 chicos más, ¿viste? Así que, no, tenemos un plantel de gente que por suerte viene acompañando bien. Ya te digo, ellos son los principales referentes que yo tengo para este cargo, y en el cual yo delego mucho en ellos el conocimiento en distintas áreas. Estábamos escuchando la primera parte con el flamante gerente de la cooperativa Productores Rurales del Sud, Silvio Mélida, quien asumió hace poquitos días. Les quiero comentar nuestro WhatsApp, que es un celular también, 291-648-1530. Hacemos una nueva tanda comercial y volvemos con más aire de campo. No te huevas, enseguida volvemos con más aire de campo. Huber, como siempre, sembrando bien. Una empresa líder en máquinas para labranza y siembra. Amplia variedad de modelos, dos años de garantía. El mejor servicio post-venta. Una Huber es robusta y confiable. Acceso Ruta 76 Darregueira y concesionarios Huber. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Una ciudad-puerto para todos. FB Maquinarias anuncia que próximamente se muda a su propio predio de más de 2.600 metros cuadrados para atenderlo mucho mejor. Tractores y máquinas agrícolas de las mejores marcas. Camino Sesqui Centenario, sobre calle Girondo, esquina Pairó, casi frente a la FISA. Celular 291-648-2288, Bahía Blanca. Asegure sus barbechos con RANDAP Full 2 y RANDAP Control Max. Adquiéralos en Agronomía Lindón, Centro de Servicios Monsanto, Bahía Blanca y Macachín. Teléfono 451-7401. Porque si hablamos de glifosato, hablamos de RANDAP. Consignataria Edgardo Vítor y Sociedad Anónima. Haciendas, el remates, ferias. Cuyo 855, teléfono 488-8815. Argentierra, Sociedad Anónima. Experiencia y calidad en trabajos de agroganadería. Compra y venta de Hacienda para Feedlot. Hotelería, fabricación de Expeller de Soja, Girasol y Colza. Visítenos para ser atendido de la mejor forma. Sarmiento 234, teléfono 455-4334. Bahía Blanca. Agroautomotores incorporó repuestos para camiones Volvo y Renault Trax. Y como siempre, repuestos para tractores y camiones Ford, Volkswagen y tractores Sanelo. Filtros Flipward. Ruta 3 Sur, kilómetro 696, paraje El Cholo, Bahía Blanca. Teléfono 484-7171. La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca invita a productores agropecuarios de Bahía Blanca y la región a hacerse socio y gozar de los beneficios que brinda esta institución en nuestra ciudad y la zona. Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca, Avenida Colón 332, teléfono 0291-456-3647. Seguimos en Aire de Campo. Les quiero decir que tenemos un canal en YouTube que se llama Aire de Campo para poder ver este programa otra vez. Informes y muchas cosas que tenemos subidas a nuestro canal que tiene suscriptores. Ustedes pueden ser uno de ellos, suscribirse, para cuando nosotros subamos un video a nuestro canal, ustedes se enteren. Seguimos compartiendo la segunda parte de la entrevista con el doctor Diego Conti, fiscal de la Unidad de Delitos Rurales del Distrito de Bahía Blanca. Cuando se produce un hecho de avigiato, la denuncia llega enseguida acá, ¿cómo son los pasos? La denuncia puede ser iniciada en la policía o en la patrulla rural del lugar donde sucede el hecho. Muchas veces puede ser formulada la denuncia, en la oficina de denuncias de la Fiscalía General, aquí en Moreno 25. Muchas veces se han iniciado causas de oficio, se han iniciado causas donde en algún operativo se detecta algún vehículo con un animal, de una procedencia dudosa y luego se logra determinar mediante la marca o alguna caravana o alguna otra circunstancia a quién pertenece ese animal. Y bueno, así se logra que el damnificado por ahí constate si ese animal es suyo o no, constate el faltante, si alguien ingresó a su campo. Esa es la verdad, las formas de tomar conocimiento del hecho delictivo. Cuando se tiene certeza de algún lugar donde se está fainando un animal que fue robado, ¿ustedes piden un allanamiento? ¿Hay, digamos, bastante rapidez en que ese allanamiento pueda ser efectuado en pocas horas? Sí, sí, en cuanto se cuenta con un cúmulo probatorio suficiente para pedir alguna diligencia, se pide inmediatamente y en horas se puede estar realizando una diligencia de ese tipo, un allanamiento, por ejemplo. ¿Ustedes, desde que están creados como unidad, ¿han podido hacer un mapa del delito rural en todo el área abarcatida de la Fiscalía? No, hasta ahora no se ha confeccionado, pero entiendo que sí es intención de... Lo que pasa es que requiere por ahí otro tipo de trabajo, otros elementos con los que no contamos en el momento, pero sí es la idea. Lo que sí muchas asociaciones rurales, lo que tienen alguna persona destacada en este sentido, por ejemplo, acá en Bahía está el doctor Santiago Álvarez, el veterinario, que está a cargo un poco de la seguridad de la Asociación de Ganaderos. Entonces, él tiene más o menos armado algo y me imagino otras asociaciones lo deben tener, ¿no? Sí, sí. Bueno, en el caso de Álvarez colabora bastante también incluso con la patrulla rural, cuando es necesario, por ejemplo, hacer alguna pericia o alguna indicación técnica. Sí, por eso vuelvo a lo que decía hace un rato. Por ahí, desde que se formó esta unidad de delitos rurales, las asociaciones de ganaderos, de productores, ven que tienen un canal para tratar estos temas que da una respuesta rápida y bastante eficiente para lo que son la dificultad que tiene la investigación de este tipo de delitos y se acercan a colaborar en todo lo que pueden. Doctor Conti, bueno, muy amable, muy explicativo y, bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, gracias a ustedes. Estábamos escuchando la nota con el doctor Diego Conti, fiscal de la Unidad de Delitos Rurales de Bahía Blanca. Vamos a hacer una tanda comercial y continuamos con más Aire de Campo dentro de pocos segundos. Ya volvemos con más información agropecuaria en Aire de Campo. Pampero, uso intensivo, ropa y calzado para el campo, para el trabajo y urbana. Talles para todas las edades, los mejores presupuestos para vestir a sus empleados. Aceptamos todas las tarjetas y las rurales, Procampo y Galicia Rural. Aproveche sus beneficios. Pampero los espera en el Bahía Blanca Plaza Shopping. Asegure sus barbechos con RamDap Full 2 y RamDap Control Max. Adquiéralos en Agronomía Lindón, Centro de Servicios Monsanto, Bahía Blanca y Macachín. Teléfono 451-7401. Porque si hablamos de glifosato, hablamos de RamDap. Estudio Jurídico Previsional, Doctora Wendy Rigoglio. Reajuste de Averes, Jubilaciones, Discapacidades, Pensiones. Drago 23, Piso 2, Oficina 8. Teléfono 455-4999. En Veterinaria y Bromatología Laboratorio Álvarez. Una sólida experiencia de la mano de los mejores profesionales. 25 de Mayo 139, Bahía Blanca. Teléfono 0291-453-3747. Biotecnicas Argentina. Les presenta Desarrollos en Nutrición con su trayectoria de más de 20 años de experiencia. Línea Tambo. Nuestro plan de guachera más alimento pre-iniciador EFITER 2 obtienen ganancias de peso de 900 gramos por día. Este plan de alimentación logra una fortaleza tal que asegura una mortandad casi cero. Vacas en lactancia. Si agrega 350 gramos por vaca diarios de bovinos extra obtendrá un 20% más de producción y la solución de problemas metabólicos. Y con bovinos extra lactancia obtendrá aún más ventajas en vacas de más de 40 litros. Somos Biotecnicas Argentina. Los esperamos en Don Bosco 3235, Bahía Blanca. En el Parque Industrial de Tandil y en plantas de balanceados que comercializan nuestros productos. Casa Bernabé, ferretería agroindustrial. Bombas, venta y reparación. Acoplamientos de seguridad, compresores, grupos electrógenos. Un puente entre usted y su necesidad. Avenida Colón 1162. En la continuidad de aire de campo vamos a ver la segunda y última parte en el día de hoy con el flamante gerente de la cooperativa Productores Rurales del Sur de Bahía Blanca Silvio Mélida quien nos sigue contando estos detalles. ¿Asociados a la cooperativa aproximadamente cuántos son en este momento? Y asociados tenemos más de 350 y después tenemos mucha gente que trabaja sin ser asociada. Es decir, tenemos casi mil mínimo cuentas corrientes. ¿Qué diferencia hay entre un productor que trabaja con ustedes que es asociado al que no es asociado? ¿Qué beneficios tiene el que es asociado? Normalmente el asociado tiene la ventaja de que digamos tiene, no es un plus extra sino que tiene la posibilidad de trabajar todo lo que es insumos lo que es hacienda, lo que es cereales y por ahí en diferentes momentos tener algún beneficio en la compra de insumos, por ahí un precio preferencial. ¿Cuánto paga o tiene que pagar un asociado para estar dentro de la cooperativa? Claro, no, no, lo único que se le cobra es una cuota de ingresos de 100 pesos y después no abona nada más. ¿No hay que pagar nada por mes? No abona nada más, no, solamente 100 pesos que es la entrada inicial. ¿Y ustedes piden algún requisito más allá de esos 100 pesos para poder ser socio? No, 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 es decir, en ese sentido no hay problema. Es decir, normalmente la gente que viene a asociarse es gente conocida, gente ya del medio y a la cual le interesa ser parte de una cooperativa. Es decir, porque, digamos, en estos momentos que hay mucha gente en un mercado, que hay muchos intermediarios, por ahí una cooperativa o un acopio son los que hacen equilibradores, por ahí de precios y a la gente en muchos casos le interesa. Los socios que tiene Productores Rurales del Sur, digamos, ¿hasta cuánto es el radio de acción? ¿Hasta dónde llega? Es decir, nosotros tenemos normalmente la zona que nosotros, digamos, estamos es en la Tresur, digamos, hasta casi Patagones, lo que es Torquín, Villarino, lo que es Jacinto Arauz, parte de La Pampa, para el lado de Coronel Dorrego. Es decir, normalmente son 120 kilómetros, digamos. Después tenés alguna gente que te manda alguna consignación de más lejos, pero la mayoría de nuestros clientes es de esa zona. Bueno, Silvio, te felicitamos nuevamente por este cargo y, bueno, vamos a estar en contacto permanente. Bueno, desde ya muchísimas gracias por venir y, bueno, también felicitarlos a ustedes porque tienen un programa que se está sosteniendo a lo largo del tiempo y todos sabemos que es a pulmón y la verdad es muy visto y es muy bueno. Estamos llegando al final de Aire de Campo. Espero que les haya gustado nuestro programa, les haya interesado. Si quieren volver a ver algunos de los temas que planteamos en el día de hoy, no dejen de ingresar en nuestro canal de YouTube que se llama Aire de Campo, donde está este programa y muchísimos programas anteriores, también informes y cosas muy interesantes para ver que fuimos generando a lo largo de todos estos años que estamos en el aire. Le quiero agradecer muchísimo a las firmas comerciales amigas que nos auspician y apoyan, a Martín Chevalier en la dirección de Imagen y Sonido, a Enrique César Berman, nuestro productor publicitario, a todos los canales de cable que retransmiten nuestro programa, a los comisionistas que llevan nuestro DVD a esos lugares. Nos encontramos la próxima semana con más Aire de Campo. Aire de Campo Aire de Campo